Eres todo lo que pedía, lo que en mi alma vacía, odio a sentir Eres lo que tanto espera, lo que en sueños busca, y que en ti descubrí Tú, adorado en tener, cada parte de mi alma, cada parte de mi ser Yo no tengo corazón, ni ojos para nadie, solo para ti Y eres el amor, de mi vida, el destino no sabía, lo que puso ante mí Y cada vez que me iba al pasado, ese mío que a tu lado, siempre pertenecí Tú, adorado en tener, cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser Yo no tengo corazón, ni ojos para nadie, solo para ti 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 Y es mi ser verdad, lo que puedo sentir Y sé que mi lugar es junto a mí Eres todo lo que pedía Y es mi ser verdad, lo que puedo sentir